Número? Ibrahim Ture Por favor, le he preguntado por el número Ibrahim Ture 723 Muy bien Ibrahim Turepa Caballero, un momento, enseñeme la documentación Se le comunica que esta noche será repatriado a su país de origen en un vuelo previsto a la 1.30 Podrá llevarse sus pertenencias actuales, su informe médico y su expediente de excursión Si es una niña quiero que se llame como Mimela Está listo cuatro horas antes ¿Ha pasado algo a Ibra? La policía lo ha detenido Yo no le he hecho nada a nadie, no soy un delincuente No somos terroristas ni asesinos ¡Somos hombres inocentes! ¡Shake, silencio! Voy a ser padre Y si me expulsan te juro volveré de cualquier manera Vamos a intentar saltar la valla de Melilla Eso es muy peligroso Ibra ¡Nuestras vidas están en manos de Dios! ¡Chef! ¡Los nuevos fríos son arrivés! Y es el único que decide si saltar la valla es el camino para volver a España ¡Gracias de nos accueillir! Hola, ¿es que es yo quien te accueco? Es la fora, la ciudad de los clandestinos ¡Es Melilla! Bienvenido Mis fríos, los que van adelante deben ser los más fuertes del corazón ¡Sos serán los primeros a recibir los coos de guardia! ¡Nos debemos ser unidos! ¡Un solo! ¡Un chéant! ¡Y alorla! ¡Réveillera! ¡Nos! ¡La peur y el dolor! ¡Ce petit instant de dolor! ¡Será el momento preciso! ¡Si ¡Pero saltar la barriera! ¡Y arriver a Melilla! Gracias por ver el video.